El servicio de cirugía oral y maxilofacial del Hospital La Luz es uno de los servicios más consolidados de Madrid. Tenemos más de 10 años de experiencia en tratamiento de deformidades dentofaciales, de problemas de la articulación temporomandibular, de apneas obstructivas del sueño, así como reconstrucciones de los maxilares con implantes dentales. El servicio está compuesto por seis cirujanos orales y maxilofaciales y 14 enfermeras, higienistas y personal administrativo que trabaja conjuntamente con nosotros. Muchos pacientes nos comentan si su problema de oclusión o su problema de estética facial tiene solución. Nosotros somos grandes expertos en el tratamiento de las deformidades dentofaciales, es decir, de que los dientes encajen correctamente en la cara más armónica que podamos conseguir. Muchas veces estos procedimientos vienen acompañados de otros procedimientos adyacentes como pueden ser la rinoplastia o como puede ser la blefaroplastia. Por otra parte, muchas de nuestras consultas también se basan en pacientes que han perdido el hueso de soporte de sus dientes y no son pacientes candidatos a llevar implantes dentales. Recordarles que todo caso debe ser individualizado y estudiado de forma concreta. Los implantes dentales son la forma más adecuada de conseguir una dentición fija. Este servicio está especialmente capacitado en la reconstrucción ósea del maxilar y la mandíbula para dar el soporte óseo adecuado para que sustente en un futuro los implantes dentales. Muchos pacientes acuden por problemas en la articulación temporomandibular, es decir, vienen con cefaleas o vienen con problemas al chescar o vienen con mordiscos. Este tipo de pacientes son buenos candidatos para realizar técnicas artroscópicas, técnicas de ajuste oclusal y técnicas realizadas con férulas oclusales.